para los ricos y ricas la ley del embudo es la máxima que siempre siguen en sus análisis a pesar de sus doctorados la ideología y el bolsillo se imponen ante cualquier realidad lo que deja claro que para ellos no existe el país sino los negocios es una dinámica que no solo existe y persiste en colombia sino que es común a todos los países de la región lección aprendida desde hace décadas pero refrendada por el 2020 un año que deja múltiples lecciones para los movimientos sociales veamos lo que indica sobre este particular raúl si becky en su segunda síntesis sobre las lecciones del 2020 buenos días buenas tardes buenas noches según la geografía de cada quien en la ocasión anterior hicimos una mirada más geopolítica más global más de las relaciones interestatales incluyendo las novedades como el acceso de biden al gobierno de eeuu el partido demócrata y pensar si habría o no algunos cambios ahora tocaría echar una mirada atrás de lo que fue este año desde el punto de vista del conflicto social y de los movimientos sociales hubo dos periodos el principio de la pandemia y a partir del mes de agosto aproximadamente en donde hay un segundo periodo en los primeros momentos de la pandemia y lo escribimos en un libro que tienen por ahí que se llama tiempos de colapso los movimientos se preocuparon mucho por defenderse de la pandemia por cerrarse hacia adentro y por protegerse de una situación que no es buena con un con gobiernos militarizados con actitud extraordinaria de la policía presencia policial con incertidumbres fortaleciendo sus sistemas defensivos tanto a nivel de guardias cimarronas indígenas en cada parte del mundo no armadas o armadas depende la policía comunitario de guerrero por ejemplo en méxico lo hace a través de armas porque es policía comunitaria se definen así y en cada lugar como los movimientos han podido hacerlo cerrar sus territorios muchos pueblos campesinos o pequeños pueblos de argentina han hecho como barricadas de por orden de los alcaldes de los municipios cerrando con tierra o con piedras el acceso de gente de fuera en general una actitud de mirar hacia adentro con qué objetivo eso que he dicho de protegerse pero además de multiplicar en muchos casos los movimientos los cultivos la soberanía alimentaria la autonomía alimentaria para este evitar fragilidades que son inevitables para un movimiento de los sectores populares en períodos como este las periferias urbanas han hecho otro tanto han buscado interiormente una fuerza ante el creciente abandono de los estados de los gobiernos de la de cualquier tipo de protección a partir de cierto momento eso se estabilizó los sectores populares consiguieron más o menos no resolver pero sí ver cómo sobrevivir en una situación tan adversa encontrar caminos para seguir comiendo para seguir alimentándose para que sus hijos pudieran tener alguna actividad escolar allí donde era posible y en cierto momento comienzan a salir hacia afuera y aquí tenemos como siempre los pueblos originarios en una situación destacada de tomar la ofensiva de revertir situaciones tan difíciles porque aparte de la pandemia hay una intensificación del modelo extractivo de los grandes emprendimientos entonces el pueblo mapuche en chile este con una serie de huelgas de hambre defendiendo la libertad de sus presos políticos consiguió algunas pequeñas victorias que fueron importantes y que mostraron un activismo este importante de los mapuche ya no a la defensiva sino tomando la iniciativa ocupando municipios ocupando ayuntamientos afrontando la represión y este con huelgas de hambre de semanas digo no una pequeña huelga de hambre más de 100 días estuvieron algunos presos mapuche tenemos la situación del EZLN que lanza la iniciativa de una gira internacional que comenzaría por europa en los próximos meses del año venidero para tejer alianzas que ya existen con otros movimientos y poner sobre la mesa que va a suceder en el futuro y cómo nos plantamos allí en colombia han tenido la minga indígena negra y campesina y tenemos otras formas de ofensiva menos evidentes pero no menos importantes el referendo en chile que se gana por un 80 por ciento para proceder a una nueva constitución cuando se pensaba que el 60 por ciento era lo razonable una aplastante victoria electoral del más del movimiento del socialismo con arce catacora y con hecho que david choquehuanca la vicepresidencia y vicepresidencia en bolivia una impresionante movilización popular en perú para revertir un golpe de estado parlamentario que había colocado a conspicuos corruptos en el gobierno desplazando al presidente vizcarra de una manera absolutamente ilegítima él es un hombre de la derecha pero no era un tipo corrupto bueno se consiguen seis días de intensas movilizaciones juveniles poner sobre la mesa la renuncia de este gobierno que se consigue que el parlamento a pocos meses de las elecciones cinco meses elija un presidente transitorio más digno no menos neoliberal pero más digno y en guatemala estamos asistiendo a importantísimas movilizaciones en contra de un régimen muy corrupto que lanza un presupuesto absolutamente ineficiente ineficaz que podemos esperar para los próximos meses bueno esta es una pregunta que no es fácil responder creo que no va a haber una sola actitud de los movimientos hay muchos movimientos que ya por tradición están volcados al tema electoral que para mí es una trampa tremenda incluso en chile donde se apuesta a una nueva constitución quienes van a redactar la nueva constitución es la vieja clase política porque no hay condiciones ni se lo ha planteado de que haya un nuevo cambio de personas de personas en la nueva constituyente que va a ser copada por los viejos dirigentes políticos de derecha y de izquierda creo que el escenario electoral va a ser prioritario en ecuador también en los próximos meses y en buena parte de los países de la región sin embargo este no todo es electoral y por suerte hay unos cuantos movimientos que más allá de que puedan apoyar un candidato en las elecciones están pensando en el más allá son pocos son pocos sin lugar a dudas hoy el escenario apunta hacia un creciente pragmatismo nos guste o no nos guste y las personas los movimientos los colectivos que piensan en un más allá no en el más allá del cielo sino en lo no electoral en lo no institucional siguen siendo una minoría pero no son marginales y quiero destacar lo que está pasando en Francia donde hay una masiva y maciza movilización popular juvenil sobre todo en contra de lo que se avecina y de lo que va a ser la forma como vamos a salir de la pandemia no vamos a salir de la pandemia con vacunas aunque se están multiplicando los laboratorios que ganan una millonada con sus vacunas en la bolsa sino vamos a salir con sociedades cada vez más militarizadas con más control policial y una de las grandes cosas que rechaza los jóvenes en Francia es que va a estar prohibido filmar a los policías ya incluso en mi país en Uruguay dicen no es legal filmarme no me puede filmar si, si puedo porque no hay ninguna ley que lo prohíba ¿por qué es importante filmar? porque si no hubiera habido una filmación sobre el asesinato del abogado Ordóñez en Bogotá y el levantamiento que hubo juvenil en contra de eso con comisarías quemadas es parte de esta contraofensiva que no tiene más expresión que esa de corto plazo si no hubiera habido esa filmación difícilmente miles de personas se hubieran enojado y salido a la calle de modo que el sistema está encontrando que la filmación, la simple filmación de una escena represiva puede ser un hecho que pueden calificar incluso como terrorismo y creo que en este terreno el año próximo el combate a la militarización de nuestras sociedades a ese control estrecho que ahoga a las poblaciones va a ser parte de las movilizaciones por supuesto en contra también de los asesinatos, de los crímenes, de la paramilitarización de los territorios, de los movimientos que aún resisten que tengan un buen año, espero que nos volvamos a ver en 2021 y que 2021 nos depare algo mejor por lo menos que este 2020 que ya se va y que dejó entre muchos de nosotros y nosotras un sabor de boca bastante agridulce Las enseñanzas y retos arrojados por este 2020 son meridianas y todos los movimientos sociales de esta parte del mundo estamos ante el reto de procesarlas de manera colectiva y actuar en consecuencia, teniendo en cuenta un axioma si vivimos una crisis sistémica, la misma también afecta y obliga a un replantamiento de las formas de actuar hasta ahora desplegadas no puede ser que todo cambie y la política quede exenta de crisis y transformación Se trata de un cambio que, en particular para Colombia, llama a que analicemos el genocidio en marcha como clara señal de una nueva fase de la guerra que está acopando al país